Fecha terminada y fecha que no puede faltar lo bueno, lo malo y lo curioso de esta función número 3 de la liga bet plate mayor con un tinte distinto, ya verá En lo bueno, en la ciudad bonita el leopardo anda de moda, el que se le atraviese a esta fiera lleva del bulto El último banquete que estuvo de rechupete fue el tiburón al perfume Y si en Bucaramanga cenan pescado en pasto, fue roedor con salsa picante El diablo fue con hambre de gol, los del profe Guimarães llevan nueve tantos en tres compromisos, que peligro este diablo En Montería el jaguar atrapó con sus garras al verdolaga en el Jaraguay Una presa bastante crocante para los del Pisis, que era un viejo conocido El lobo en el Hernán Ramírez Villegas volvió a ser de las suyas Los primeros tres puntos del año y van con toda para retener el título Y además, victoria dorada en Río Negro Las águilas vuelan alto y completaron cinco unidades Su primera victoria de la temporada Y además, dejaron al indio Pijao aburrido y con cuatro puntos En lo malo, empates vienen y empates van en esta jornada Medellín no hizo respetar la casa Y el León Capitalino no pudo aguantar el resultado a favor Y se queda cada uno con dos punticos en la tabla de posiciones En Palmira, como dicen por ahí, no se hicieron daño El Super Deport no pintó de la mejor manera el resultado Y ya dejó escapar puntos en casa Y el once no gana y el hincha anda al límite con su paciencia Y el equipo nada que corre en la tabla En Santa Marta, la loca sopló tan fuerte que se llevó un penalti del Unión Y en Vigado anda pasmado No gana, no pierde y solo empata Y si estos sumaron alguito, los que vienen andan jodidos Por ejemplo, Atlético Huila no gana en primera división Desde el 21 de noviembre del 2021 Atlético Nacional, nada de nada Ni puntos, ni ese fútbol excelso que enamora a su hinchada Y Pasto, ya saben, debutó y cuatro tuvo que guardar No arrancaron también los de Flavio en 2023 Y el medallo tiene pura figura como por ejemplo Risa Loca Que la estaba pasando bueno hasta en el estadio Y ahora de debutar en primera se está volviendo un calvario para los muchachos Ni Jayler Valencia del Once Caldas, ni mucho menos Andrés Carreño del Unión Se salvaron de la guadaña en la cabeza Lindos, lindos No quedaron Y en el Atanasio tenemos concurso de parejitas ¿Quién lo hace mejor? Uf, acá y talento Amor y mucha pasión Con esto bajamos del telón de lo bueno, lo malo y lo curioso de esta fecha número 3